Mientras tanto, Protección Civil a nivel regional ya se encuentra preparada para estar al frente de estas próximas inundaciones si llegara a presentarse el caso en esta zona sur del estado de Veracruz. El coordinador regional de la zona sur de Protección Civil informó a este medio que ya están preparados para esta temporada de lluvia. Dio a conocer de qué manera los niveles de gobierno trabajarán en este dependiente. Se vio principalmente el trabajo que se debe de llevar a cabo ahorita en esta temporada que viene supuestamente por la Comisión Nacional del Agua, el Centro del Estudio de Clima del Estado, viene bastante parecida a la de años anteriores. Una nueva modalidad de trabajo es la que incorpora Protección Civil, esto para elevar la calidad de servicio que presenta la ciudadanía ante cualquier eventualidad. Así también nos dio un adelanto sobre el brinco de la tecnología Protección Civil ahora en Internet. Tenemos por ahí todo preparado, en el transcurso de estos días se va a dar a conocer para que la población pueda entrar a esta página, guiarse y recibir la información necesaria. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Jorge Domínguez.